Dios te bendiga, chalón, chalón, que la paz del Eterno esté sobre ti y sobre lo tuyo hoy y siempre. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, donde el Espíritu Santo va a hablar a tu vida de una manera poderosa. Poderosa, porque en Dios hay poder. Dios cambia nuestra mente, nuestra manera de manejarnos, nuestra manera de nosotros ver las cosas. Cuando estamos en Él, aún la conciencia comienza a crecer y ya tú no eres el mismo hombre, tú comienzas, ni la misma mujer, comienzas a entender las cosas de Dios. Y Dios primero quiere que nosotros le creamos. Segundo, que le sirvamos. Y tercero, que andemos como Él anduvo para que nosotros podamos ver manifestaciones sobrenaturales en nuestra vida propia y en la vida de otros. Dios, yo creo de que Dios, su Espíritu está en la tierra y su Espíritu está para guiarnos, para conversarnos, para guiarnos a la verdad de Dios, ¿verdad? Su verdad, la que nos va a ayudar, la que va a hacer de que nosotros cada día tengamos, ¿verdad? Lo que Él quiere que nosotros tengamos a nivel de su Espíritu, a nivel de su salvación. Y que la salvación no se pierda porque estamos con Él. Y hoy voy a hablar un poco de la, vamos a hablar de la conexión, conexión con Él. Y voy a hablar algunos puntos de qué es la conexión y es muy poderoso. Yo sé de que estamos viviendo un tiempo donde hay lugares que hay guerras. Hay otro lugar donde hay rumores de guerra. Hay otros lugares donde la gente no tiene paz. Hay otro lugar donde la gente está conectado con Dios. Hay otro lugar donde no puede. Hay otro lugar donde la gente intenta que si lo encuentran orando, haciendo algo de Dios, tiene problemas serios. Pero usted que tiene libertad para adorarlo, para buscar a Dios, para buscar su rostro, es necesario de que usted se acerque a Dios de una manera poderosa. Dios está en la tierra para que los hombres crean en Él, para que los hombres anden como Él quiere que anden. A veces estamos viviendo algún tipo de dificultad y dentro de esa dificultad creemos como que Dios nos dejó. Y Dios nunca, nunca, escuché esto, nos ha dejado. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. También dice que las misericordias son eternas, son para siempre. Y yo creo de que Dios se acuerda de su misericordia. Yo creo de que la palabra de Dios es poderosa en cada uno de nosotros. Pero es cuando vivimos con ella. Es cuando meditamos en ella como el salmista de día y de noche. Y cuando buscamos indagar en ella para que ella, verdad, camine con nosotros y nosotros caminar con ella. La palabra de Dios no es una palabra detenida, es una palabra que se mueve, es una palabra que materializa. Escuché esto, la palabra de Dios materializa. Yo creo que Dios va a materializar algo hoy en tu vida. Así que pon atención a los próximos que tú vas a ver porque Dios quiere materializar algo. Primero Dios va a comenzar adentro para poder formar algo afuera, para formar algo de carácter, algo que tenga esencia, algo que se haga eterno. Dios no hace las cosas para que sean pasajeras. Dios la hizo para que sean eternas. El pecado le ha puesto punto, le ha puesto final algunas cosas, pero Dios la ha ido renovando por el Espíritu para meterle lo que tiene que ver con la eternidad. El pecado te alejó de Dios, te apartó, pero su Espíritu, su amor, te acercó a través de Cristo Jesús. Así que acomódate. Perdón porque Dios va a hablar a tu vida. De alguna manera poderosa. Sí, el Espíritu Santo. Mire, tenemos que acercarnos. Hay gente que ha dejado de orar, de ayunar. Tenemos que volver al ayuno, a la oración, al acercamiento con Él. Cuando usted y yo nos acercamos a Él, es poderoso lo que comienza a suceder en tu vida. Hay gente que comenzó y se detuvo. Esto no es para que comience alguien y se detenga. Es para alguien que hay que avanzar. Y yo sé que hay momentos que nosotros estamos viviendo que son fuertes, que no queremos orar, la carne no quiere orar, pero hazlo ahora. Ten el contacto con Dios. Adora a Dios. En el momento cuando estés en el lobo, ahí adóralo. Ahí dile, Señor, aquí estoy. A mí me gustó algo de Joná. Y es que Joná, aunque andaba en desobediencia en un momento, cuando el pez se lo traga, ahí él se arrepiente. Ahí él no siguió en su rebeldía. Ahí él le dijo al Señor, aleluya, Señor, ten misericordia, de tu misericordia. En su angustia, él clamó al Señor y dije, va, le respondió. Tuvo respuestas de Dios, poderosas. Hay gente que quiere ver la respuesta de Dios, pero no la ve. ¿Por qué? Porque en la angustia no clamó a Jehová. En la angustia buscó a un amigo. En la angustia no se acercó a quien tenía que acercarse. En la angustia, en vez de acercarse a Dios, se alejó de Dios. Y Dios quiere que en la angustia nosotros clamemos a Él. Y si clamamos a Él, vamos a ver cosas poderosas. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gálatas 2, 20. Amén. Y ya dicen así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oye, esto ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego voy a repetir este asunto porque esto está poderoso. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, primer punto. Segundo punto, y ya no vivo yo. Tercer punto, más vive Cristo en mí. Él dice en este punto. Más vive Cristo en mí. Luego dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios. Escuché esta palabra, gárrala. Y a lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, ya no vivo yo. Vive el que se entregó por mí. Pablo dice cosas poderosas que vamos a ver. Y quiero hablarte de la conexión con Él. Con el Padre. Con el Hijo. Con el Espíritu. Esa conexión que nosotros tenemos con Él. La conexión con el Hijo es para tener más conexión con el Padre. Cuando tenemos conexión con el Hijo, tenemos conexión con el Padre. El Hijo dijo que el Padre todas las cosas se lo entregó a Él. Aleluya. Y cuando tú hablas con el Hijo, es como hablar con el Padre. Cuando tú tienes el Espíritu, es tener al Padre. Entonces aquí vemos la conexión. ¿Qué es conexión? La palabra conexión viene del latín conexión. Que es un enlace o una atadura que une a una cosa con otra. Un enlace atadura. Enlace atadura. Que une una cosa con la otra. El término dice, nombra la acción y el efecto de conectar, unir, enlazar, establecer una relación. Entonces vemos aquí que es unir, que es enlazar. Es establecer una relación con Dios. Y cuando nosotros establecemos una relación con Dios, nosotros comenzamos a andar lo sobrenatural. Esto es conexión. Él es el Padre. Y necesitamos esa conexión con Él. La conexión es una unión. Escucha esto. La conexión es una unión. Hay una conexión que dice que puede ser física. La conexión puede ser física o simbólica. Física puede ser algo físico. Ejemplo, este poloche está conectado a mi cuerpo. Está en Él. ¿Verdad? Está con Él. Ahora, hay conexiones que son simbólicas. Que no son palpables. Pero están conectadas. Ejemplo, cuando usted se conecta. Usted entra a un enchufle. ¿Verdad? Cuando usted agarra un alambre y lo conecta en el enchufle. ¿Verdad? Ahí en la parte del conector. Ahí, ¡pam! ¿Qué hace? Ahí hay una conexión física. ¿Verdad? Ahora, hay una conexión que no es tangible. Que no es tocable. Que es como el Wi-Fi. El Wi-Fi que es un enlace. Usted suelta. Usted abre el Wi-Fi. Cuando lo abre un celular que no está conectado físicamente. Le llega esa conexión. Y eso intangible se convierte en informaciones. De un celular hacia otro. Y es poderoso. Ahora, aquí vemos la conexión. ¿Verdad? Que como le dije, es unión. Es el enlace. Pablo, cuando comienza a hablar. Pablo comienza a hablar de algunas cosas poderosas. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está diciendo, yo tengo una conexión con Cristo. Porque Pablo no estaba literalmente crucificado con Cristo en la cruz. Ya Cristo había sido crucificado. Lo pusieron en la tumba. Y ya había resucitado. Pablo está hablando de un Cristo que está vivo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando de una conexión simbólica. En un lenguaje figurado. Pablo está hablando, yo ando con él y anda conmigo. Porque Cristo ya no está de una forma tangible. Sino que está su espíritu. Está su esencia. Bien, está aquí. Y él se conecta con nosotros a través de su espíritu. De su esencia. Y me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo. Pablo está diciendo, él está vivo. Pablo está vivo. La gente lo ve vivo. Lo ve caminando. Pero la forma que él está hablando. Pablo está diciendo, ya no vivo yo. Él está diciendo, mi actitud no es mía. Lo que ustedes ven no viene de mí. Lo que yo estoy transmitiendo no soy yo. Es la conexión. Wow. Y necesitamos, necesitamos en este tiempo gente que esté conectado. Gente que diga, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está hablando de una forma moral. De cómo él se maneja. Del manejo. Del mover de su vida. De todo lo que él hace. Él dice, wey. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya, yo no vivo yo. Ya, yo no hago lo que yo hacía. Ya no es mi placer. Ya no es lo que yo quiero. Es la voluntad del Padre conmigo. Y necesitamos que la gente se conecte a esto. Que tú te conectes a la conexión de andar con el Padre. De que sea el Padre en tu vida. De que sea Dios que maneje tu vida. Hay gente que no es Dios que maneja su vida. Cuando tú dejas de que Dios maneja tu vida. Tu vida comienza a andar lo sobrenatural. Tú comienzas a andar en niveles que no son normales. ¿Por qué? Porque tú te encuentras conectado. Dice, conjuntamente. Dice, juntamente crucificado. Con quien estoy juntamente crucificado. Está diciendo, yo estoy junto. Pablo está hablando de esa conexión que él tenía con Cristo. De una conexión que era sobrenatural. De una conexión que lo hacía hablar. Que lo hacía andar. Que lo hacía comer. Que lo hacía estar preso y estar tranquilo. Que lo hacía estar soltado y estar tranquilo. Que lo hacía seguir caminando y viendo. Aleluya. La salvación tan grande que Cristo le tenía. Paso, bosa, loba, sana. Bufándole, bosato, rebracándole, vasaya. Dios quiere que nosotros tengamos esa conexión todos los días con él. No es una conexión de boca. No es una conexión a luz y a muerte. Es una conexión viva. Una conexión de realidad. Una conexión real con Dios. Pablo tenía esta conexión. O Saulo, como usted lo conozca. Y decía, y decía, y ya no vivo yo. Usted sabe lo que usted decir. Que el tipo de conexión que usted tiene, ya usted no está viviendo. Pablo está diciendo, la conexión que yo tengo, no vivo yo. Usted no ha visto gente que dice, yo vivo por mis hijos. Porque están conectados los hijos. El amor es conexión. Yo me voy. Una de las cosas que conecta al hombre con Dios es el amor. Y cuando un padre ama a su hijo es porque se siente conectado al hijo. Cuando un hombre ama a una mujer, dice, no, que yo sin esa mujer no puedo vivir. Es porque se siente conectado a ella emocionalmente. Que vamos a entrar ahí en un momento. Pero aquí no estamos hablando de un asunto de emoción. Nosotros no podemos conectar a Dios emocionalmente, sino por fe. Porque las emociones humanas te traicionan. Las emociones humanas vienen de la carne. Pero la conexión por fe, el amor por fe, es arrabacando. Eso se maneja con espiritualidad. Eso arrabacando arrabasalla. Eso hace lo que Dios quiere que se haga. Eso se maneja con la voluntad de Dios. Ni aún tu propia voluntad, sino que la voluntad del Padre. Tú comienzas a manifestarla. Y me llama la atención que Pablo dice, wey, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Pablo está hablando de una conexión tan sobrenatural de Bazarra Maquía. Que Pablo no se manejaba. Él era Cristo en él. Ve, que encenemos Cazar Maquía. Cristo estaba impregnado en la vida de Pablo. En el corazón de Pablo. Cristo habitaba en el corazón de Pablo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Señores, yo no soy el Saulo que perseguía a la iglesia. Yo no soy el Saulo que hacía las cosas conforme a mi conveniencia. Yo no soy el Saulo que maltrataba al hermano. Ahora yo soy el Pablo que está dispuesto a que me golpeen por mi hermano. Que está dispuesto a hacerlo todo por causa del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo tenía esta conexión tan sobrenatural. Que lo hacía caminar todos los días. Y yo creo que hay gente que está conectado a Dios. Hay gente que tiene la fuente. Hay gente, Gloria, que está bendecido. Hay gente que Dios lo ha llamado. Hay gente, Gloria, que se siente a Amazarra Maquía. En una conexión sobrenatural todos los días de su vida. Y nosotros tenemos que caminar con esto. Dios quiere caminar, Amazarra Maquía, contigo en el corazón. Hay gente que quiere tener a Dios por fuera. Y Dios no trabaja fuera. Para Dios poder trabajar algo contigo de fuera. Tiene que trabajar contigo de dentro. Porque tú tienes que manifestar lo que está dentro de ti. Esa conexión con Dios. Y Pablo dice, más, más. Dice, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Oiga la certeza que tenía este hombre de Dios sobre su vida. Que él decía, Señor, el asunto no soy yo. Es Cristo que vive en mí. El asunto es Cristo sobre mi vida. Porque cuando Cristo está en la vida de alguien, mire, eso es poderoso. Eso es poderoso. Cuando Cristo está en tu vida, tú no eres un hombre normal. Cuando Cristo está en tu vida, tú caminas a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque él está en tu vida. Pablo dice, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Yo tengo un tipo de conexión. Pablo está diciendo que no soy yo él. Yo tengo un tipo de conexión. Pablo está diciendo que yo es la revelación de él que anda conmigo. Cuando la gente me ve lo que ve a Cristo, porque de él yo predico, de él yo hablo. De él es que yo hago todo. De él es que yo manifiesto. Mire esto. Este hombre es tan poderoso lo que le está enseñando. Que él dice, primero, juntamente con él yo estoy crucificado. Y yo dejé de vivir y yo él es el que vive en mí. Ama, sarra, manda. Y lo que ahora vivo es la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga esto. ¿Por qué tiene que ser no por un sentimiento, sino por fe? Oiga, y dice, y ahora lo que vivo es la carne. Y aquí quiero entrar con esta parte. La carne tiene un deseo y el espíritu tiene otro. La carne quiere hacer algo y Cristo quiere hacer otra cosa. Entonces Pablo dice, y ahora lo que vivo es la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La Biblia dice de que el Hijo es el autor y consumador de la fe. Y Pablo está hablando de una conexión con el Hijo tan poderosa. Que él dice, lo que vivo es la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo no se está manejando por un sentimiento. Mire, hay una conexión emocional, que es la capacidad de compartir sentimientos, pensamientos y experiencias de una manera íntima y significativa. Escuche esto. Dice, la conexión emocional implica una profunda empatía y comprensión mutuo. Escuche esto. Dice, donde ambas partes se sienten escuchadas y valoradas y aceptadas. A mí me encantó esta definición que yo encontré según mis investigaciones. Porque habla de una conexión emocional. Pero esta conexión, si tú la llevas, no a las emociones de tú sentir una emoción, de que me emocioné y que hice. No, no, no. Sino la emoción en el espíritu. Sino la emoción que la Biblia no le llama emoción, sino que le llama fe. Porque cuando tú, escucha esto, cuando tú compartes sentimientos con Dios, cuando tú compartes pensamientos con Dios, ¿y qué es compartir con Dios sentimientos y pensamientos? Es cuando tú le dices, Señor, me quiero quitar la vida, ayúdame. Es cuando tú le dices, Señor, mire este proyecto, ayúdame. Señor, mira esto, señola esto, Señor. Y tú le dices, Señor, ¿cómo tú estás? Señor, ¿qué tú quieras hacer? Muéstrame tu voluntad. Sandy, ¿cómo así que cómo tú estás? Al Señor, si Dios está bien. Había que preguntarle sobre el reino y su voluntad. Porque por eso es que la oración dice, la humanación modelo dice, Padre, rectora, señal, señal, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Entendés que el reino trae una voluntad? Por eso la conexión emocional, la conexión con fe, trae una conexión a compartir pensamientos y sentimientos con Dios. Cosa que está en el corazón y tú necesitas que Dios la quite. Tiene experiencia de manera íntima y significativa. ¿Cómo así? Pablo está diciendo, yo conjuntamente con él estoy crucificado. Ya no vivo yo. Lo que yo comparto con Dios tiene significado. Es de una forma significativa. Tiene, tiene peso, tiene poder, tiene gloria. ¿Alguien está aquí? Pablo está diciendo, escuche esto, aleluya, aleluya, que la conexión que él tiene con Dios implica una profundidad. Escucha, una empatía mutua donde ambas partes se sientan a escuchar. La gente habla, habla y no escucha a Dios. Y no sabe lo que Dios quiere para ellos. ¿Qué tan profundo es cuando tú sabes lo que Dios quiere? Aquí estamos porque Pablo dice, Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. La fe de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, tú necesitas hablar con Dios. La fe tiene que ver con estar conectado a Dios, con esa conexión con Él. La tenía Abraham, la tenía Isaac, la tenía Jacob, la tenía Moisés, la tenía José, la tenía José. La tenía, aleluya, todos los jueces. La tenía Samuel, la tenía Ruth, la tenía Esther. Todos esos hombres, David, aleluya, Salomón, Bacán, Sarrabaquía, todos esos hombres de Dios estaban conectados a Dios. Simeón estaba conectado. Ana, la profeticia, estaba conectada. Tenían esa conexión y por eso Dios le hablaba de los porvenir. Daniel tenía una conexión con Dios tan profunda que Dios le decía que era lo próximo que iba a pasar. Es más, Dios le habló a Danielata del futuro y le habló de Cristo. Moisés tenía una conexión profunda, íntima con Dios. Usted está aquí. Entonces, vamos aquí a un modelo que es Saulo o Pablo, que tiene una conexión con Dios. Él dice, señores, yo estoy con él crucificado. Ey, yo estoy con él crucificado. Su dolencia, su sufrimiento, yo también estoy pasando por ahí. ¿Por qué? Por causa de él, por causa del amor hacia él. Y Pablo da unos detalles poderosos de que la conexión que él tenía. Esto me recuerda a un escenario. Esto me recuerda en un momento que Jesús, en Juan 21, le comienza a preguntar a Pedro. Creo que desde el capítulo 21, del verso 15, él comienza a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta una vez, sí, señor, yo te amo. Apacienta a mi sobra. Y vuelve y le pregunta. Y en el verso 17 del capítulo 21 de Juan le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú me amas. Porque el amor tiene que ver con una conexión con Dios profunda. Incluso la base del evangelio está ahí. Cuando tú tienes ese amor profundo. Tú me estás escuchando. Entonces, dice, me amas. Y luego le dice, Pedro, se entristece. Y le dice, y le dice la tercera vez, me amas. Y responde, Señor, tú lo sabes todo. Oiga lo que Pedro le dice. Pedro se entristece. ¿Verdad? De que le dice la tercera vez que si lo ama. Me amas. Y él le responde, Señor, tú lo sabes todo. Aquí Pedro no le dice, sí, señor, te amo. Aquí le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pero está diciendo, Señor, tú sabes la conexión que yo tengo contigo. Tú sabes que yo te amo. Tú te das cuenta que si lo que yo te hablo no era medio de boca y no de corazón. Tú sabes que verdaderamente yo te amo. Y le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Eso le dijo a pacienta mis ovejas. Puedo tener una conexión con Dios tan poderosa. El mismo Lázaro, el que muere. Tener una conexión con Cristo tan poderosa. Que Cristo, por amor a él, lo resucita. Señor, esto es poder. Esto es poder. La conexión con Dios va a traer poder. Pablo dice, yo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, sentimentalmente, yo lo convertí en fe. Esto es fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. Él está diciendo, la conexión a una memija, él también está conectado a mí. Es algo recíproco. Es yo con él y él conmigo. Es él conmigo y yo con él. Soy yo con él y él conmigo. Pablo está diciendo, yo tengo una conexión. Es sobrenatural con Dios. Dios, nosotros necesitamos tener esa conexión. Nosotros necesitamos andar con esa conexión con el Padre. El mismo Cristo tenía una conexión con el Padre, que él decía, yo no hago mi voluntad. Yo hago la voluntad del que me envío. En una Cristo dice, si ustedes creen a mí, no me crean. Crean. Arraba, cambo, rebasaya. Al que me envío. Arraba, aquí hayanza. Esta señal no la hago yo, sino el que me envío. Alguien está aquí. Entonces, aquí vemos conexión. Yo veo la conexión de Jesús con el Padre, pero también veo la conexión de Pablo, del apóstol, ¿verdad? Con Cristo. Y cómo este hombre comenzó a hablar. Está aquí. Cómo este hombre comenzó a entrar en dimensión. La conexión. Escuche esto. La conexión es el enlace. Es la unión que tú tienes con Dios. De una forma espiritual. Es establecer esa relación con Dios. Mucha gente que dejó la relación con Dios. Cuando tú hablas de tu hermano, tú estás dejando la relación con Dios. Cuando yo hago cosas que a Dios no le agrada, estoy rompiendo mi relación con Dios. Tenemos que enlazar esa relación con Dios. Todos los días. Para que esa relación te fundamente. Lo que fundamentó el apóstol Saulo fue la relación. Dios se la revela en Hechos 9. Y cuando se le revela, causa un impacto en su vida que lo deja ciego. Luego le recobra la vista. Y luego de ahí en adelante, Pablo nunca dejó la conexión con Dios. David tenía una conexión con Dios tan poderosa que le dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Que era un corazón limpio y un espíritu recto me sustente. Él le dijo, yo necesito estar conectado contigo. Güey, yo no puedo estar separado de ti. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo realmente te amo. Pedro le dijo, mire, no hay mayor unión que el amor. Dice la Biblia que el vínculo perfecto es el amor. Yo me voy de aquí. Entonces, ese vínculo tenía Pablo con Dios. Y tenía Dios con Pablo. Porque por eso Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Entreguémonos a sí mismo por él porque él se entregó por nosotros. Busquemos el reino de Dios. A veces la gente cree que es positivismo. La gente cree que es una palabra motivadora y puede escucharse como una palabra motivadora porque la palabra de Dios motiva, pero motiva en fe. Y yo quiero motivarte, pero en fe. No motivo para motivarte, que no, que tú te emociones, no. Es para que tengas un fundamento en él. Pero para tú tener ese fundamento en él, tú necesitas estar conectado a él. Y es una conexión, no es una conexión que se cae, es una conexión constante. Ahí me voy. Es una conexión de fuego, de candela, de chispa. La Biblia dice que el día del Pentecostés estaban todos unánime, juntos, pero no simplemente estaban unánime entre ellos, sino que había una oración poderosa para con el Padre y el Padre comenzó a contestar lo que estaba conectado con él. Usted está aquí y se fue. Cuando tú te conectas a él, él se conecta contigo. Cuando tú te conectas con él, la gloria, Bufo, Serra, Macambo, comienza a andar contigo. Pero hay gente que quiere andar desconectado. Ve, por eso el apóstol Saulo en un momento comienza a hablar un misterio y el apóstol Saulo habló en Romano 8.14 y dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Por lo que está hablando de conexión. ¿Usted me está entendiendo? El Espíritu Santo en tu vida es la conexión con Dios. Todo es por el Espíritu. Y Dios habla a tu Espíritu por el Espíritu Santo de Dios que está en la tierra. ¿Cuál es? La ventaja de andar conectado. Primero, número uno, cuando tú andas conectado, el amor de Dios está en ti. Número dos, hay paz en tu corazón. Número tres, Dios anda contigo y tú con él. Número cuatro, aleluya, la paciencia te persigue. Número cinco, la bendición te persigue. Número seis, la gente que no está contigo porque ve cambio, ve transformación. Y número siete, Dios comienza a meterse en tu casa e involucrarse todo en todo lo que tú haces porque tú tienes conexión. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja de no estar conectado? Número uno, tú sientes como que yo no te escucho. Número dos, sigues estancado en el mismo lugar en que estés yendo a la iglesia. Número tres, tú estás ignorando el Espíritu de Dios porque él está aquí en la tierra y está para ayudar, para ayudarnos. Número cuatro, otra desventaja es que el odio comienza a llenar tu corazón. Número cinco, el enojo, la ira, la maldad llena en tu corazón. Aleluya. Y podemos enumerar tantas cosas que vienen a nuestra vida cuando no estamos conectados, cometemos errores, maldecimos, cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque no tenemos la conexión con el que ama. Con el que liberta, con el que transforma. El asunto no es tú decir que tú eres cristiano. El asunto es mantenerte conectado a esa fuente. Cuando esa fuente esté en ti, tú no eres, tú eres una persona imparable. Nadie puede pararte. ¿Por qué? Porque por amor a él tú sirve a él. A mí me gusta esto, que Dios estaba tan conectado al Padre, que él nos amó. Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo quiero que tú sepas de que así Dios se entregó por ti. Lo que Dios hizo, lo hizo por ti. A mí Biblia Sandy, de tal manera, el texto que todo el mundo sabe, de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la palabra al mundo. Cuando él habla del mundo, está hablando de ti. Que Dios su hijo para que todo aquel quien él quiere no se pierda más tenga vida eterna. ¿Sabes cuál es el vínculo perfecto? Es el amor. Por eso existe la fe y la esperanza. El mayor de ellos es el amor. Y Dios quiere esa conexión de amor contigo. Ese sentimiento donde tú compartes con él y él comparte contigo. Donde tú vas a donde él está y él va a donde tú estás. Desde aquí. Si perdiste la conexión con Dios, vuelve. Si perdiste los ayunos, los días de oración, los días de búsqueda, los días de estar solo con él, vuelve a eso. Porque es lo que te va a dar el resultado. Tú sabes que hubieron cosas que te resultaron hace tiempo atrás. Vuelve a esas obras. Lo que te resulta sigue haciendo. Lo que no te resulta, déjalo. Cinco años en la misma silla, en el mismo lugar, déjalo. No te resulta. Te resultó buscar a Dios y al monte, orá, ayuná, hacer esto. Lo que te conecta con Dios, hazlo. Con el Dios que tiró los cielos y la tierra. Con el Dios que envió a su hijo y murió el tercer día, dejó la tumba vacía. Lo que te resulta para con él, eso hazlo según tus fuerzas. Pero no dejes de buscar a Dios. No dejes de tener conexión con él. Porque el día, escúchame esto, el día que dejamos la conexión con Dios, hay problemas. Pero cuando tú te mantienes conectado con Dios, él se mantiene conectado contigo. Incluso mira, la forma de cómo Dios se mantiene conectado con la tierra como es. Y a través del Espíritu, así Dios se mantiene conectado con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se separa del pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que estamos sentados en lugares celestiales. Sandy, ¿cómo así? Si yo camino en la tierra, si yo como pan de hombre, si yo escucho pecado, es por el Espíritu Santo de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales y como somos uno con el Hijo, el Hijo es uno con nosotros. Y yo quiero que tú entiendas eso en tu vida, de que tú no estás solo, de que tú estás conectado al Padre, de que tu habitación es el mejor lugar para estar con Él, de que tu lugar secreto solo es el mejor lugar para tú encontrarte con Él, para que la palabra de Él cobre vida en tu vida y tu vida sea sobre, sobre, sobrenatural. ¿Estáme entendiendo? Cada día lo sobrenatural te va a ayudar. Por eso cuando tú te mantengas en esa conexión, ¿eh? En esa conexión, en esa conexión para con Dios y esa conexión te va a ayudar. La conexión con Dios es Dios en el corazón. Lo que se derramó el día del Pentecostés era lo que iba a conectar a la iglesia con Dios y es lo que la conecta, es lo que hace que Dios envía ángeles, es lo que hace que Dios haga milagros, es lo que hace que Dios te dé revelación misteriosa que te dé lengua su conexión. Entonces, vamos a vivir conectados. Hay gente que quiere vivir desconectados, pero nosotros tenemos que vivir todos los días conectados a Él. Suscríbete desde el canal, dale a me gusta y comparte este video para que así YouTube pueda recordarte cada vez que haya una palabra de Dios para tu vida y esta palabra puede llegar a más personas. Aleluya, va a Dios, Andrés. Y ahí en la parte de los comentarios escribe cuál fue la palabra que más te impactó, que Dios está haciendo en tu vida para que la gente pueda ver los milagros y se activen en fe también y ellos puedan avanzar y puedan estar conectados al Padre. Así me puedes encontrar en las redes sociales como Sandy Martínez, Salud del Señor Jesucristo. Si me quieres invitarme contacta por ahí, yo sé que hay palabras de Dios para la vida de cada una persona. Si quieres una consejería en algo, también, Aleluya, el Espíritu Santo está dispuesto. Estamos para la obra de Dios. Este programa llega a ustedes gracias a Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbete a Excelencia Cristiana, dale a me gusta. Este canal es de bendición para ti y también para muchos. Te hablo tu amigo y tu hermano Sandy Martínez, Salud del Señor Jesucristo. Shalom Adonai.